Los abusos se produjeron supuestamente hace 20 años en una isla paradisíaca propiedad de Jeffrey Epstein. Virginia Jufre ha denunciado al príncipe Andrés de Gran Bretaña y lo acusa de haber abusado sexualmente de ella hasta en tres ocasiones, cuando todavía era menor de edad. Una acusación que el duque de York negó en una entrevista para la BBC, donde aseguraba que no la conocía de nada. Sin embargo, las imágenes no decían lo mismo. «Esa mano de su cintura no creo que sea la mía», explicaba Andrés, que se tomaba risa las acusaciones. Tras el escándalo, las empresas empezaban a retirar dinero de sus fundaciones y el príncipe Andrés renunció a sus deberes reales. En un comunicado, Virginia Jufre asegura que ha llegado la hora de que el príncipe inglés rinda cuentas.